Yo le voy a confesar algo que nunca le he contado ¿Qué? Yo perdí la virginidad con esa señora ¿Qué? ¿Qué? Hola YouTube, ¿cómo están? Soy Andy Y este va a ser un video un poquito diferente, ¿listo? Va a ser un tipo así como de story time De una anécdota que me pasó hace años, años, años Como a los 11, 12 años Como en el 2011 yo creo Y como pudieron ver al inicio del video Le confesé todo a mi mamá Y pues no se lo tomó como de la mejor manera Igual al final del video también lo voy a poner, ¿listo? Bueno, empecemos Story time de cómo perdí la virginidad con una amiga de mi mamá A los 11 años Parce, yo sé que suena muy turbio Yo sé que es muy raro Es muy, muy raro, la verdad Pero pues es algo que me pasó Y siempre quise como compartirles esta anécdota con ustedes Y también porque me lo han pedido muchísimo en TikTok Me lo mantienen diciendo Hey Andy, ¿cuál te hace story time? Bueno, ya por fin ya como somos youtubers Bueno, aquí va Todo empezó como en el 2011 Es que no sé si fue en el 2011 o en el 2012 Fue como entre esos dos años No me juzguen, no me acuerdo de nada Bueno, sí me acuerdo mucho de eso, la verdad Mi mamá tenía una amiga Primero tengo que aclarar una cosa A mi mamá, por favor, no la metan en esto Ella no sabía nada en ese momento Ella no tiene nada que ver en estas cosas, ¿listo? O sea, no empiecen a denunciarla Que por acoso infantil Que por qué, cómo va a dejar su hijo con una loca Bueno, nada Mi mamá fuera de esto La amiga de mi mamá, que la vamos a llamar Beatriz Aunque pues ese es el nombre real Beatriz era una mujer muy loca Era una señora loca Tenía por ahí 30, 35 años Era loca Loca, loca Era borracha Era alcohólica Se drogaba Era ninfómana Y lo más turbio de todo Lo más raro Lo más heavy Es que en ese momento estaba embarazada Tres meses de embarazada Pues todavía no tenía esa pancita así súper grande Sino que apenas se le estaba formando, ¿cierto? Entonces todo fue muy turbio, la verdad Resulta que a pesar de lo loca que era ella Pues la señora era muy bien Desde las primeras veces que ella iba a la casa Ya se sentía como esa tensión sexual ¿Sí me entienden? O sea, como que Ella, pues ya les dije que ella era ninfómana Y además de eso era pedófila, mi mamá ¿Qué es esto? Pues le gustaba todo lo que se movía, nea Entonces desde las primeras veces que fue a la casa Ya me estaba mirando con eso Esa mirada sexual Como, uy, ese niño, ¿qué? Y yo teniendo 11 años, parce Yo era pues muy inocente en esa época O sea, yo ya empezaba Yo en esa época ya empezaba a ver como no por Y ya me tocaba O sea, ya estaba como experimentando el mundo sexual, ¿cierto? Pero pues todavía no había hecho nada Porque era un niño Yo sí veía que ya me tiraba miraditas Como que ya no era solo el saludo Sino que ya empezaba como a mimarme Como a tocarme Y pues uno como niño Eso, digamos, es como estar en una película Eso es, eso es, eso es ¡Hue puta! Entonces a mí me gustaba Y yo pues obviamente me dejaba Fue pasando los días Ya no eran solo caricias Sino que ya entonces ya me daba besitos Ya me cogía las manos Y me la ponía como en las tetas de ella Y atrás O sea, ya se iba como aumentando el level Parce, ya no eran solo caricias Sino como ya esos besos largos Ya como que me manipulaba ¿Sí me entienden? Yo me dejaba hacer de todo Porque, parce, yo era un niño Yo era feliz Yo estaba cumpliendo un sueño Y pues aclaro que todo eso Fue como siempre a escondidas De mi madre Entonces ella nunca, nunca, nunca Nunca supo nada Un día Mi madre salió de fiesta Pero iba a llegar hasta el otro día Y yo me quedé en mi casa tranquilo En ese tiempo yo tenía un Xbox Y jugaba con mis amiguitos Y yo me quedé en casa jugando Y eran como las 12 de la noche Y me va llamando mi madre Y me dice Hijo, que Beatriz se va a quedar a amanecer Entonces, por favor Para que le abras Y yo Yo como que En serio está pasando O sea, yo hace rato Después de tantos toqueteos Yo hace rato Quería que pasara eso Como que estemos solos Ella y yo A ver qué es lo que pasaba Qué más Si solo me estaba como utilizando Para besitos Para tal O si de buena llegaba algo más Pues yo estaba súper emocionado Y nervioso Entonces me dijo Que se iba a quedar a amanecer Esa noche Porque ella también estaba Como en otra fiesta Pues de Beatriz Pues yo le decía Como, ah, otra vez Pues como para no Dar sospechas Yo le decía Ah, esa señora otra vez Pero bueno, más Hágale Pues igual yo Yo no voy a hacer nada Ella me dijo Que sí, solo le tienes que abrir Y ya, o sea Ella se queda en el cuarto de huésped Yo estaba tan nervioso Y yo no, no iba a dormir Porque yo quería esperar el momento A ver qué pasaba Como las dos o tres de la mañana Iba sonando el timbre Ay, parce Yo dije Aquí fue, aquí fue, aquí fue Aquí fue Yo estaba en pijamita Normal Voy a la puerta de la casa A abrir a ver quién es Y obviamente Pues miro por el cosito Y es ella Le abro Y ella está como en un vestidito Rosado Cortico, cortico Era una faldita cortica Y con los tacones en la mano Yo la abrí Y parce Olía como Como ese tufo Ese alcohol Eso sí es lo único Que no me gustaba de ella Pero igual pues Nada, no me importaba O sea, ya la tenía ahí Sola en mi casa Entonces estaba borrachísima Lo primero que hizo ella Al yo abrirle la puerta Fue sonreír Y darme un besito Pues fue Hacer lo mismo Que estábamos haciendo Como días pasados Empezó a besarme Luego se me alejó del beso Y siguió derecho Entró Entró a la casa normal Ella con los tacones en la mano Y va entrando directo a mi cuarto Se acuesta en mi cama Y lo primero que ella me dice es Me traes un vaso de leche Uy, parce Obvio sí Entonces yo fui a la cocina Le traje un vaso de leche Yo estaba muy nervioso Porque es que yo Yo creí en serio Que esa noche Si iba a pasar algo Yo era muy sexual también O sea, yo en esa época Por ella fue que empecé A ser como tan sexual Entonces bueno Le serví el vasito de leche Se lo llevé Tomó un poquito Y lo dejó ahí En la mesita de noche Y yo ya pues Desde que entró a la casa Yo ya estaba reparo Yo en ese tiempo Tampoco tenía una máquina Sino que digamos No tenía algo como así Así, así Pero igual Yo ya lo tenía súper durísimo Yo ya estaba muy, muy, muy duro Ella casi no hablaba en ese momento Pero me iba diciendo como Acuéstate aquí Como al lado de ella Yo me acosté Ella empezó a besarme Me besaba mucho, mucho Y no me besaba solo los labios Sino que por aquí el cuello Me besaba por aquí el pecho Me quitó la camisa Ella me había quitado la camisa Uy, mal parida Y ya me daba besitos por el cuello Por aquí Iba bajando Subía Todo eso besándome Yo estaba en una película Yo literal estaba en una película Pues marica Un niño de 11 años Que le pase eso Uff Qué suerte No, pues ya en este tiempo Ya no pienso así Pero en esa época sí Luego ella me cogía las manos Y me las llevaba A donde yo A donde ella quisiera Que yo la tocara Ella me cogía las manos Y me las llevaba por acá Por abajo Por detrás Ay, parce Yo, uff Yo estaba tan feliz en ese momento A Beatriz A la señora Se le notaba que estaba excitada O sea, yo lo notaba Antes cuando solo me besaba Y eso Era como el besito Como solo el hecho de besarme Y ya Pero en ese momento Sí se le notaba como Como esas caras de Bueno, ustedes me entienden Y bueno Ahí nos quedamos como Como 10 minuticos Ella no decía nada Lo que no se me va a olvidar Nunca, nunca en la vida Fue estas palabras que me dijo Atentos, atentos, atentos ¿Me quieres penetrar? Parce Ella va diciendo eso Y yo Nada, yo Yo me pongo re nervioso Yo lo único que dije fue O sea, obvio Quería, obvio Me olvidó todo Yo solo La verdad quería saber Experimentar Ese encuentro sexual Ese por primera vez Este fue el mejor Y el peor momento De mi vida Ella se acomodó Se acomodó bien en la cama Como en el bordecito Yo me paré también en el borde Entonces ella ya quedó Como así Enfrente de mí Y como tenía ese vestidito Y no tenía calzones Yo ya la tenía aquí Enfrente mío Yo nunca había visto algo así O sea, era la primera vez Y bueno Yo me voy bajando mi pijamita Pero porque digo Que fue el peor momento Lo metí una vez Se sentía rico Se sentía muy rico La verdad Lo saqué Lo metí la segunda vez Lo saqué Y a la tercera O sea, a la tercera Yo, o sea Se sentía tan rico Que a la tercera Yo ya Ya llegué al éxtasis Llegué a lo más que podía Adentro en la tercera Ya sentía que Que me iba a venir Que estaba embarazada Yo pensé eso Y pensé en el niño Ahí por dentro A eso se le puede llamar Trío Entonces llegué Se lo saqué Y me vine en todo El vestidito de ella Yo me quedo quieto Ella me empieza a decir Como que Te viniste Ay, na, qué pena Yo ni sabía qué decirle En serio Yo era un niño Lo que más tenía en la cabeza Era que mi mamá iba a llegar Sabiendo que mi mamá iba a llegar Hasta el otro día Me empecé a desesperar Que le dije como que No, ya te tienes que ir Pues ya tienes que ir a dormir Ya tienes que ir a tu cuarto Ven, párate, párate Ella se paró Salió de mi cuarto Y se fue para el cuarto de huésped Mentiras que yo ni sé Si se fue para el cuarto de huésped Yo solo sé que Ella salió de mi cuarto Y yo me encerré Yo no quería saber Nada más de ella Llegué, me acosté Y me quedé pensando En todo lo que había pasado Y yo no sé Si quedé traumado o qué Pero ya el otro día Yo ni quería saber Yo ni la quería ver Yo no quería saber nada De esa señora La señora era loca Pero también yo quería Yo quería experimentar todo eso Pero lo mejor Es que ya después De más de 10 años Le voy confesando Todo a mi mamá Todo, todo Les voy a dejar Con la reacción de mi mamá Yo le voy a confesar algo Que nunca le he contado ¿Qué? Yo perdí la virginidad Con esa señora ¿Qué, qué? Esa señora Madre, yo tenía 11 añitos 11 añitos Y usted sabe que Esa señora era loca Y yo con 11 añitos Yo era ¿11 años? El 2011 ¿Y cómo? ¿De qué está hablando usted? Andrés ¿Cómo así, hijo? ¿Cómo así? No, pero vea No, no No, no No, no Me daba besitos ¿Qué? Me cogía las manos Y me las ponía En las tetas de ella Esta hijita Como así Ay, esta hijita Como así Pero no No se estresen, ma Ya, ya Yo mato O sea Pero la mato Cuando la vea La mato La mato Mala ¿Cómo así? Ahorita si es que la voy a buscar ¿Y usted por qué nunca me había dicho eso? No, porque vea como usted se lo toma Y parte la mata Pues como no la voy a matar Esa puta Mala Uy, uy Ahora sí que mejor dicho Me dedicaría a buscar esa desgaracía de infeliz Chiquita va a quedar el mundo para esa desgaracía de infeliz Ay, ma Ojo con eso Pues no me ponga preso ¿Cómo? ¿Uno sabe lo grave que es eso? Ya pasaron muchos años Así Sabe loca Infeliz ¿Y usted por qué hasta ahora me dijo eso, hijo? Parce que vuelta Ey, por favor Háganme saber si les gusta este tipo de videitos Storytimes Tengo un montón de anécdotas que me han pasado No tan turbias como esta Algunas sí Otras no Pero chimbas Entonces háganme saber qué más les gustaría saber sobre mí Qué tipo de contenido les gustaría ver Aquí en YouTube Ya casi somos 100.000 suscriptores Marica, qué montón Estoy súper agradecido con todos ustedes La verdad yo no culpo a Beatriz Yo también me culpo a mí Yo siempre he sido muy rarito Y siempre me ha gustado experimentar muchas cosas Entonces muchachos Espero que se hayan soñado el video Los quiero mucho Chao